La influencer Jerry Moa ha vuelto a estar en el ojo del huracán luego de que una usuaria en redes sociales lamentó que por error le transfirió $1,400 pesos a la TikToker quien ahora ya no se los quiere regresar. Por medio de Facebook, la cuenta de Arleth Onofre relató cómo fue que el dinero llegó a manos del influencer. Yo por fanatismo, yo le mandé dinero. Sí, le mandé dinero, le mandé como quien dice votos porque ella puso que un peso era un voto para que votaras por ella y no sé qué. Entonces yo lo hice, yo le mandé dinero. Finalmente, la usuaria de redes sociales expresó. No es que llore, pero son $1,400 que yo no tengo y que yo ocupo. Yo sé que fue mi culpa y fue mi error, pero yo los ocupo y por eso los ando reclamando. No porque, no porque no quiera o porque no los ocupe. ¿Quién trae $5? ¿Quién trae $5? ¿Quién trae $5? Pero traen resina. Por su parte, la joven TikToker aseguró en una transmisión en vivo que ella no tiene acceso a esa cuenta de banco. Por error que transferí $1,400 a tu cuenta que usabas para el carnaval. Pero es que yo ya no tengo acceso a esa cuenta. O sea, no tengo yo manera de regresarte yo ese dinero porque esa tarjeta ni siquiera la tengo yo. Me explico, o sea, no tengo yo la manera de... porque no tengo yo el acceso, entonces tienes que marcarle a tu banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!